Para que tú veas, esto nos da una enseñanza. Nunca subestimes al chiquito, nunca subestimes al que está abajo, porque el que está arriba nunca sabe cuándo va a necesitarle el chiquito. Y esto es un vivo ejemplo, donde estamos arrastrando un bote de miles de dólares en una yolita. ¿Ah, tormai? Sigue, papi. Bájale los humos, tú nunca sabes de quién tú vas a necesitar, nunca subestimes a nadie. Te lo dice Manny Montején. Para que tú veas, esto nos da una enseñanza. Nunca subestimes al chiquito, nunca subestimes al que está abajo, porque el que está arriba nunca sabe cuándo va a necesitarle el chiquito. Y esto es un vivo ejemplo, donde estamos arrastrando un bote de miles de dólares en una yolita. ¿Ah, tormai? Sigue, papi. Bájale los humos, tú nunca sabes de quién tú vas a necesitar, nunca subestimes a nadie. Ya lo dice Manny Montején.